¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo De infinito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo Que mi alma en la vida No tiene derecho De quererte tanto Pero siento Que tu alma me grita Me pide cariño Y hoy no más No me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que quisieron tantos Me lo diste a mí ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor!